Buenas tardes, un patollo Buenas tardes a toda la gente, compadre Chilos de Sinaloa Sabe encontrarte hoy feliz Feliz, qué decepción Tu cara negra no fue, en tu risa apareció Besos sin emoción, años sin verte, amor ¿Qué pasó? Si olvidaste mi amor Dímelo, dímelo, dímelo Si olvidaste mi amor Dímelo, dímelo, dímelo Lloras Y no sabes qué decir Veo en tus ojos Ya en tu amor Lloras Y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado Tu corazón Lloras Y no sabes qué decir Veo en tus ojos Ya no hay amor Saludos a la gente, compadre Con mucho cariño Seguimos con otra melodía Con para el sale Se llama Que yo me va Que bonito es este enamorado Siento que en mi pecho corre un manantial También siento el corazón Lleno de gran emoción Por tu llegada Veo más lindo todo Veo volar gaviotas Veo las olas que vienen y van Que bien me van Que bien me van Es fuerte haberte conocido Que bien me van Que de antes yo sueñé contigo Que Dios te puso en mi camino Para ser mi felicidad Que bien me van Que bonito es estar enamorado Siento que en mi pecho corre un manantial También siento el corazón También siento el corazón Lleno de gran emoción Lleno de gran emoción Por tu llegada Del aire que respiro Me brota un suspiro Será que guarda el olor de tu piel Que bien me van Que bien me van Que suerte haberte conocido Que bien me van Desde antes yo sueñé contigo Y Dios te puso en mi camino Para ser mi felicidad Que bien me van La quita Saludos a compa Omar Compare Pa' compa David Pa' compa Choco Sabes cuántas veces he sentido la nostalgia De aquel aroma tan hermoso Que daba tu cama El cuerpo de tu cuerpo hermoso Yendo sobre mí Creyendo que el momento mágico Era mi destino Pero el momento mágico Era solo por instantes Al ver que ya no había amor Solo éramos amantes Que no me amabas Que no me amabas Que no me amabas Que no me amabas No sabes cuántas veces he sentido que me muero Al ver que no fue realidad Que fue tan solo un sueño Saber que fue tan solo un sueño Yo no te he olvidado Sigo extrañando tus caricias Yo te sigo amando No me importa saber que para ti ya no hay razones No me importa saber que solo eran bajas pasiones Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Y te sigo amando Una noche más de amor Solo una más te pido Una noche más de amor Para echarte al olvido Una noche más de amor Contigo Una noche más de amor Contigo Una noche más de amor Solo una más te pido Una noche más de amor Para echarte al olvido Una noche más de amor Contigo Ay, ahí quedó. Buenas tardes, amigos, amigas, señoras, señores. Pues aquí están los chilos en esta tarde bonita de miércoles. ¿Cómo están, mi boy, hombre? Buenas tardes. ¿Qué pasó? Buenas tardes, buenas tardes. Tenía como dos años y medio que no te miraba. ¿Dónde andabas, pues? Andaba ahí, por ahí, perdido. Por ahí, por ahí, dando el volteón. Te mandaron este regalito. A ver. Mi compara Javier Ijar, que si lo quieres, dice. ¿Quién? Ese detalle de mi compara Javier Ijar. Compártelo con tus compañeros ahí, el regalo. ¿Te quiere quedar tú solo con todo el regalo? ¿No quiere quedarse con él, mamá? ¿Tú lo quieres todo el regalo? ¿No lo quieres tampoco? No, no lo quiere, compártelo. No, que te dé a caer al güero Leiboh, que se quede con él. ¿Qué? 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 ¿Cómo estamos, y buenas tardes? Bien, buenas tardes. Los chilos. ¿Cuánto tiempo de formados los chilos? Aproximadamente tres meses. Tres meses de formados. Así es. Y me llama la atención el nombre. ¿Por qué se pusieron los chilos a todo esto? Los chilos, no habíamos puesto dominantes, pero... Ya hay otro grupo aquí dominante, ¿no? De Carlitos Berrelleza, ¿no? Así es, y parece para el lado de Monterrey también hay. ¿Y este nombre ya lo checaron, ya lo registraron? Sí, parece, Ariel Barrelle parece que lo checó ahí y ya no hay, parece. Ajá, pero ¿cómo surgió esto a los chilos? Los chilos surgió, pues... Pues, ya sabrás tú que yo estaba con los contentos de Cinaloa. Sí, así es. Ajá. Y, pues, o sea, en común acuerdo quedamos de yo salir. Del grupo, sí. De contentos de Cinaloa. Ajá. Y, pues, yo les hablé a los muchachos. Sí. A ellos, y para formar un grupo nuevo. Sí. Y, pues, el nombre, Ariel Barrellez. Ah, él fue el que se cargó de ponerle el nombre a los chilos. Así es. Pues, está bien, está original el nombre. Pues, presentame a tus compañeros. Es una de las primeras que están aquí conmigo, aquí en las chicoteadas. A ver, acá en la guitarra, ¿cuál es su nombre, mi amigo? Luis, muy buenas tardes, y la guitarra y segunda voz. Luis, ¿qué eres tú? Soy Fernando García. Luis Fernando García. ¿Es el primer grupo en el que entras o ya habías andado en otro grupo? ¿En qué grupo andabas antes, Luis? Andaba con Los Sagrados de ahí, de Echarríos. Los Sagrados de ahí, de Echarríos. Y te hizo la invitación, el Moy, rápido. Sí, sí. Pues, bienvenido, Luis, ¿eh? Sí, sí. Bienvenido. Luego, ¿qué era el acordeón, mi amigo? ¿Cuál es su nombre? Saúl Feliciano López. Saúl Feliciano López. ¿También es el primer grupo con el que andas o ya andabas con otro? Ya andaba con otro grupo también. ¿Con qué grupo andabas antes? Con los mismos, los sagrados. Ah, andabas con los sagrados. O sea, ya no existe ese grupo. Hiciste tambor robado tú. ¿Y cómo se sienten? ¿Bien? ¿Todo a gusto? Pues, bien, tranquilo. Eso, qué bueno. Pues, ahí van las cosas poco a poco. Me he enterado ya en radio. Los están apoyando mucho, muy bien. Y, este, aunque agarraron un mes medio dificilón ahora para lo del material. Pero, pues, lo importante es que ya está a la venta, ¿verdad, Luis? Y felicidad. Los quiero felicitar. Enhorabuena, ¿eh? Gracias, gracias. Andale, pues, vamos a más canciones. Creo que traen este disco para regalar a nuestra gente. Me comentaba, Connie. Siete discos. Siete discos. Y cada disco lo vamos a acompañar de una camiseta de las Chicoteadas. Para que valga un buen regalazo que se llaman, ¿verdad? Parece perfecto. Nuestra gente, nuestra raza. Vamos a dar paso a las llamadas después de otra canción más. Para que se lleven un presente de los muchachos, de los chilos. No sé si el material ya está a la venta. Ya lo pueden adquirir la gente en las discotecas. Así es, ya está a la venta por ahí. Quiero ya. Órale, ya lo pueden adquirir. Ya no la piratería. Ya está, mi amor. Y pues, vámonos con la siguiente canción, hombre. En esta bonita tarde. Aquí en las Chicoteadas en vivo. ¿Se llama la canción? Te quiero y te perdono. Ya dijiste. Vámonos pues, los chilos en vivo. Parcón, paquí, cándice. Amor, hoy me he enterado que te han dejado. Soy quien más te quiere, quien más te puede amar. Pero nunca quisiste mis errores perdonar. Hoy sé lo difícil que es perdonar a quien te hace llorar. Más yo te perdonar, aunque sé que sufriré por lo que hiciste con él. Pero no me importa. Pero no me importa, no me importa más tu felicidad. La que antes no te di y por eso te perdí. Aquí estoy, aquí estoy a solo, dime que te sientes de mi enamorada. Yo te quiero y te perdono, aunque de otro estés embarazada. Chiquita. Yo te perdono todo. Hoy sé lo difícil que es perdonar a quien te hace llorar. Más yo te perdono, aunque sé que sufriré por lo que hiciste con él. Pero no me importa, no me importa más tu felicidad. Pero no me importa, no me importa más tu felicidad. La que antes no te di y por eso te perdí. Aquí estoy, aquí estoy a solo, dime que te sientes de mi enamorada. Yo te quiero y te perdono, aunque de otro estés embarazada. Yo te quiero y te perdono, aunque de otro estés embarazada. Vamos a regalar en este preciso momento siete paquetes contiene el disco de Los Chilos y acompañados de una camiseta de Los Chicoteados. Y bueno. Bueno. Buenas tardes mi amigo, dígame. Yo te voy a regalar un disco. ¿Un disco? ¿De dónde me llama? Y aquí del siglo XXI. ¿Del siglo XXI? Sí. ¿No trabajó ahora mi amigo? Estoy chambeando, lo estoy oyendo en la radio. ¿Está chambeando? ¿A qué se dedica? Estás aquí, ahí por el día. ¿Eh? Matando el día aquí, de Baquetón. ¿De Baquetón? Sí, pues así de Baquetón. Ah, pues lo voy a tener Belaguinaldo. No, ya me lo dieron, es lo bueno. ¿Cómo te llamas? Ya me lo dieron, ya me fregaron. ¿Ya? Ya, ya, pues ya ha dado ya. ¿Cómo te llamas? Jesús Ángel Soto Alcaraz. Jesús Ángel Soto Alcaraz. Vente por tu paquete. Y un saludo por la gente de Choice. La gente de Choice. ¿Ya está, Chuy? Vale. A ver, pues adiós. Que le vaya bonito, que le vaya mucho muy bien. Faltan ya solamente 4 minutos para que sean las 17 horas y las 5 de la tarde. Vámonos rapidito. Las siguientes llamadas y buenas tardes. Bueno. ¿Qué pasa? Un disco. Claro que sí. Es disco de los chilos y una camiseta de las chicoteadas. ¿Cómo se llama usted? Jorge Contreras. Jorge Contreras. Navarro. Navarro. ¿De dónde llama, Jorge? De La Morelos. De La Morelos. ¿A qué se dedica usted, mi amigo? Aquí nomás. ¿Cómo que ahí nomás? Viendo el día. Ah, justo. Ya sabe que subió el dólar. No, no sé, pues yo llevo el aguinaldo. Está bueno. Sale, pues compadre. Dale. Adiós. Que le vaya bonito, que le vaya mucho muy bien. Seguimos. Rapidito la siguiente llamada. Viene de ahí la mexicana. Bueno. Buenas tardes. Se cortó la llamada. Esperamos la siguiente. Faltan 4 minutos ya para que sean las 5. Amigos de la Baja California. Saludos, amigos de Sonora, a la gente de Chihuahua. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame usted. Me podría regalar un disco. ¿De qué grupo? De Los Chinos. De Los Chilos. Los Chilos. ¿De dónde me llamas, eh? De San José. ¿De San José de Ome? No, de aquí, de Fraccionamiento San José. Fraccionamiento San José. ¿Para dónde es Fraccionamiento San José? Acerca de Los Cedros. ¿Cerca de Los Cedros? Sí. A ver, ¿cómo te llamas? Carlos Alberto. Carlos Alberto. Elisalde Miranda. Elisalde. Sí. ¿Qué eres de Valentino Elisalde? Primo. ¿Esto es primo? Sí. ¿Y te aliviana? Sí. ¿Qué te va a regalar para Navidad? No sé. Jejejeje. ¡Sale, vale, pues! ¿En dónde está? Ey, ¿en dónde estás? Estamos por la Cerdán 860 al Poniente, frente a la Hielería Canal 5, donde está un perro echado. ¡Sale! ¡Sale! ¡Dale, pues! Adiós, que le vaya bonito. Nos quedan cuatro paquetazos más discos de Los Chilos y camiseta de la Chicoteada. Siguiente llamada, inmediatamente. Así, buenas tardes. Bueno, ¿me puedes regalar un disco? ¿De dónde me hablas, mija, eh? De Las Malvinas. Chicoteadas hoy. Los Chilos. Los Chilos. ¿De dónde son los Chilos? No sé. De Juan José Ríos, mija. ¿Cuál es su nombre, eh? Carla. ¿Carla qué? Molina Portillo. Molina Portillo. Carlita, vente por tu paquete. ¿Sale? ¿Cuándo puedo pasar por él? De aquí a las seis o mañana después de las nueve. Ah, ok. Gracias. Ándele, pues. Adiós. Que le vaya bonito, que le vaya mucho. Muy bien, rapidito. La siguiente llamada. Vámonos. Inmediatamente nos quedan otros tres. Tres paquetes, ¿verdad? Sí. Tres paquetes nos quedan. La Mexicana, bueno. Que daban. Que daban. Oiga. Madre. Algún día me gustaría ir a su casa. Y ver si conserva todos los discos que se gana usted en la radio. No, le regalo. Todo el mundo le llama, Daniel. No, no, sí, claro. No, 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 no. Son las mismas. Tengo la curiosidad de algún día. Todas. Ir a su casa y ver cuántos tiene una alterona ahí. No, es que le regalo a mi sobrino. Ah, los regalas. No, le doy unos que ya los oigo y así. Le da lo que no les gustan, ¿verdad? No. Oye, pero todo el mundo habla igual. Toda la gente. Es la misma. Yo no he dicho nada. ¿Y por qué a mí nomás? Simplemente dije que... Puedes ir a ver a toda la gente para que veas dónde los tienen también. Simplemente la curiosidad. No, pero yo quiero ir a su casa. ¿Eh? Yo no quiero a otras casas. Quiero ir a la de usted. Ah, yo me refería que si te molestaba que te hable. No, no, no me molesta. Ahora le digo que nada más que algún día me gustaría ver si los conserva todos los discos. Sí, pero yo a veces tengo sobrinas, familia y quieren oírlas. Pues, este, le regalo. Porque fíjese que hay gente que se gana discos así o los compra y los tira bien acomodaditos todos. Sí. Y que no se le rayen y pobre de aquel que le agarre un disco porque se enoja. Yo nomás los uso. Ah, nada más. Sí, o los pone él también. Oye, está Daniel. Pero todo mundo, toda la gente es la misma gente que te llama. ¿Pero yo qué he dicho, pues? ¿Eh? No he dicho nada malo o diga algo malo. Sí, está bien. A ver, ¿a qué nombre el disco, entonces? ¿Eh? Ya sabes. ¿Rosario qué? Rodríguez. Rodríguez. Véngase por el paquete, ¿sale? Gracias. Ándale, pues. Adiós. Dos, cuatro, cinco. Nos quedan dos paquetes. Son ya las diecisiete horas, las cinco en puntos. Y bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. Quiero ganar un civil. ¿Cómo te llamas, mija? Rosa Isela Montenegro López. Rosa Isela Montenegro. ¿Dónde llamas, mija, eh? De aquí a los tabachinos. Sal y vale. Vente por tu paquete. Ok, gracias. Adiós. Vámonos. La siguiente llamada, la última, para llevar paso a más canciones. Otras dos melodías más de estos muchachos, los chilos, que por primera vez los tenemos aquí en la chicoteada. Y buenas tardes. Bueno. Sí, dígame. ¿Me puedo regalar un CD? Claro que sí. Es un disco y una camiseta. ¿Cómo te llamas? Marta. ¿Marta qué? Castañeda Barrientos. Castañeda Barrientos. ¿De dónde llamas, eh? Del nuevo San Miguel. No, San Miguel. Vente por tu paquete mañana, ¿sale? Bueno, gracias. Andrés, pues, gracias a ustedes por marcar nuestra línea. Se acabaron los paquetes. Lo que no se nos acaba es la música, Barame y Moy. Claro que no, compa. ¿Ya estamos listos con las siguientes dos canciones? Así es. ¿Algún saludo que quieran enviar a su gente, su raza, muchachos de los chilos? Claro que sí. Al compa Omar, al compa Chocos. Estaba viendo por ahí. En Cherríos. Así es. ¿Y para quién más? ¿Los plebes no quieren saludar a su gente, su raza? A ver, plebes, arrímense el micrófono. A toda la raza de Cherríos, el saludote allá. ¡Órale! Los primos, el Martín, el Cachi y todo. ¡Órale! ¿Cómo no? ¿Y los demás saludos? ¿Ya no hay más? Para toda la gente de la quince y la Sinaloita y para mi vieja también. ¡Órale! ¡Tire su vieja! ¡Su vieja cama! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Iba a dormir como tanque de gano más que no salude. ¡Ja, ja, ja! ¡Va a reflejar con otras dos canciones más los chilos en vivo en esta tarde! ¡Me llamas solo con mi salvada compadre! ¡Échale pues! ¡Vamos! 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 He quedado de repente absolutamente cubierto de llanto totalmente a la deriva sin nada de nada fuera de tu vida. Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión. Nada, no me dices nada, tan solo mi vida este es un adiós. No sé si es que en amor y no huieras a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así. Solo con mi soledad, solo sin tu compañía, solo por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Solo con mi soledad, solo con mi soledad, solo con mis sentimientos. Pero a pesar de todo te sigo esperando, te sigo queriendo. Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión. Nada, no me dices nada, tan solo mi vida este es un adiós. No sé si es cruel amor y no huieras a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así. Solo con mi soledad, solo sin tu compañía, solo por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Solo con mi soledad, solo con mi soledad, solo con mis sentimientos. Pero a pesar de todo te sigo esperando, te sigo queriendo, queriéndote. A pesar de tu olvido, porque aunque un rayo me parta tú, seguirás siendo mía. No, 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 no. Les contaré, tuve un sueño, quiero mucho una chiquilla, es muy hermosa y está linda. Siempre con una sonrisa y en mis sueños ella era. Era como una princesa y un castillo estaba en ella. Pero era prisionera y voy a buscar la forma de liberar a esa chiquilla. Porque sé, buena es. Ojalá algún día pudiera yo ser su rey. Tal vez sus padres no me quieren. Pero voy a hacer. Pero voy a hacer el intento de que me quieran porque la quiero. Todo por esa chiquilla. Voy a buscar la forma de liberar a esa chiquilla. Porque sé, buena es. Ojalá algún día pudiera yo ser su rey. 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 Se portó mal la princesa. Fue un sueño que tuve de niño. Me gustaba una chiquilla. ¿Estudió esta canción? Así es. ¿Estudió esta canción? ¿La temática en realidad? Sí, me pasó en el sueño. Todo lo que soñé, todo lo escribí y todo eso. ¿Y la otra historia del que dice que la deja el vato que va embarazada no le hace que tomas y te la llevas? ¿También es tuya? No, esta es de un camarada. Ah, yo pensé que era un caso de la vida real que te había pasado. No, también pasó eso. Ah, también pasó, sucedió. También sucedió realmente. Sí, ¿quién no le hace que andes con él y aunque esté embarazada yo me la llevo? Todo eso sucedió. ¿Todo eso? Todo eso. Y se verán más cosas. Un saludo a la gente de Guatabote y la gente de Ríos Cortines que llaman para felicitarlos. Que se escucha muy bien el grupo. Muchas gracias. Le mandamos un saludo también de parte de Chilos. ¿No se han presentado por allá por el área de Guasave todavía? Ah, sí, sí. Ahí varias veces hemos tocado ahí unas diez veces yo creo. ¿En el área ahí del Matamote, en el área de Ríos Cortines, todo eso? No, en Guasave, en Mero Guasave. Ah, en el Mero Guasave. Sí. ¿Como diez veces ya? Sí, ya tenemos. ¿Ya le van a dar tierra allá? Ya no vamos a poner casa. Qué bueno. Y oye, y el disco acaba de salir hace tres meses, me dicen, y me imagino lo clásico, la moda y ya hace dos, tres meses que sale el disco y los grupos ya preparando otro más. Así es, pues ya tenemos algunas canciones seleccionadas ahí y próximamente va a salir el segundo. ¿Y video van a ser todas esas cosas también? Tenemos pensado todo eso. ¿Entrando el año? Entrando el año, por favor. Sí, porque todo eso ya se suspende, la cuestión de que salgan los materiales y los videos. Y ya está entrando el año con nuevos fríos, ¿verdad? Así es. Órale, qué bueno. ¿Y en plan de promoción siguen visitando las radios aquí o van a Sonora? No más en la parte de Guasave y lo que es Mochis, próximamente iremos por allá. Pero sí, ya hay planes, ya hay proyectos de expandirse un poco más. Así es. Tenemos planes por allá. Qué bueno, qué bueno. Sí, la cuestión es echarle ganas. Tocar puertas, ahorita es un paso, un momento muy difícil para ustedes. Entonces, sí, repito, porque llegan con su música, escuchen, mira, esto tocamos. Es algo difícil, pero todo tiene un principio, como cualquier trabajo, como cualquier actividad. Pues tienes que batallarle. Así es. Para después saborearlas. Es muy difícil, todo esto es muy difícil. Se sufre mucho, pero se recompensa. Sí, y sobre todo más cuando andas en algo que de veras te gusta, que de veras te llenas, porque más ahorita en esas épocas del tiempo de frío, que a veces que vas a algún baile y que no hubo un nana, 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 nana. Pero ya cuando se cortan las maduras es contra las saboreas, ¿no? Exacto. Cuando dices tú, pues ahí vamos poco a poco y sin desesperarse, porque implica gastos ahorita. Porque imagino que ya asustajes y toda la cosa. Sí, ya. Andan bien trameados y todo el rollo. Ya por ahí ya tenemos unos tragedios de ahí. Ya mandamos a hacer y le mandamos, si nos está escuchando la señora Carla, por allá de Sinaloa de Leiva. Ah, ¿es la hija de Miguel o Miguel del...? Sí. ¿Son los que hacen los tracos ya en Sinaloa de Leiva? Sí, ha de ser. Miguel, ¿qué es ese que andaba con los Cervantes? No, 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 no me acuerdo el apellido de él. Pues casi todos los grupos le están haciendo, lo mandan a hacer los tracos con él. Sí, lo hacen muy bonitos. Sí, muy bonitos. Los que sean de cada quien le mandamos un saludo a mi copa Miguel y a Carla y a la gente de la familia ahí que están al pendiente de los grupos musicales también. También le batallaron en su negocio, en su changarro, ¿verdad? Así de ser la cosa. Vamos con más canciones, hombre, más melodías. La intención es que la gente de nuestra raza ubique, identifique el estilo de Los Chilos. De Sinaloa. Los Chilos de la película. Ahí, ahí. Bueno, pues, señoras y señores, otra más. Amigos de Sonora, les saludamos y a la gente de la sierra con mucho gusto también. Aquí están Los Chilos en vivo. moreno. Y hoy nos vemos sin quede canción. No esperabas encontrar, esperabas verme fuerte, la verdad es que ando mal ¿Cómo están esos amigas? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad Pide a ella que me cuentes, y si acaso pide cuentas, no le digas la verdad No se lo digas a ella, que bebo en la misma copa, que uso la misma ropa, que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella, dile que soy triunfador ¿Cómo estás amigo mí? Tanto tiempo que se ha ido Nos volvemos a encontrar No esperabas encontrar, con el par de bolsas rotas, y mi orgullo por los pies ¿Cómo están esos amigas? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad Pide a ella que me cuentes, y si acaso pide cuentas, no le digas la verdad No se lo digas a ella, que bebo en la misma copa, que uso la misma ropa, que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella, dile que soy triunfador No se lo digas a ella, que lo digas, no le digas a ella, que lo digas a ella, que no se lo digas a ella No, 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 no ¡Gracias por ver el vídeo! Salmanos a una copiasita de Tako Tako Kumpari Dice Báilele con Patoño El Dao Tao Y a bailar compadre Vente morenita bailemos el Dao Tao El nuevo ritmo que casado sensación Vente morenita bailemos el Dao Tao El nuevo ritmo que casado sensación Se baila así de medio lado Al currucao El dao tao 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 Y arriba el Wittusi, compadre, ¡sale! Vente, morenita, bailamos el lazo tau, el nuevo ritmo que ha casado sensación. Vente, morenita, bailamos el lazo tau, el nuevo ritmo que ha casado sensación. Se baila así, se me viola, acurrucao, el lazo tau, el lazo tau. El tau tau El tau tau ¡Chale de un pefo! Ahora les hilos, perros desgraciados. hoy el tata hoy quedó y hasta don pepo se dejó venir a bailar con los chiles pero que no tiene nada parece que tiene pantalla plana esos a los chiles les voy a comprar un camión para que vayan para yo como que le quita un pelo a un gato haz de cuenta que le quitas un pelo a collage pero del sobaco nada más me da mucho gusto recibirte aquí anda yo sé que viniste a traer los regalos a todos los la gente que la radio pero aguanta todavía el regalo que era un cierreño de los que tocan lo que es no de los que se le venden de la caluzierre y a mi compadre javier que le regalaste ya estaba bienvenido sigue repartiendo los regalos ahí les encargo la canción de este hotel california no la california sí o las chicas sólo quieren divertirse no lo que el california california y si no se sabe en el hotel california que otro hotel y te apartamos el boleto para la rifa el bocho cuál debe ser ándele pues ya está viejo cuídense mucho no sale vale no te muevas mucho porque aplaudes con las nachas bueno muchachos otra va porque se nos está acabando el tiempo son ya las cinco con veinte minutos mandamos una canción de que que no grabó que no viene en el disco pero grabamos rápidamente ahí es una canción que se llama en diciembre no se llora en diciembre no se llora muy bien y quiero felicitarlos públicamente por por esa canción ese tema yo hacía el comentario en radio fue el segundo éxito del grupo libra y fue primero el primer éxito del grupo libra fue la canción te quiero mucho y luego fue en diciembre no se llora yo recuerdo les pegó bastante y qué bueno muy bien lograda les quedó mucho muy bien lo que saca aquí en felicidades y pues es la canción que está de moda ahorita plebes pues la vamos a sentar ahí otra gente órale pues aviéndesela en diciembre no se llora los chilos en vivo decínalo compadre ya llegó el que andaba ausente y ese no no siente nada nada dije que estaría en diciembre y aquí otra vez mira que lo he cumplido ya tenía ganas de a méxico volver y de estar con mis amigos la distancia fue buena para entender lo que tú hiciste conmigo y sin quererte y olvidando más y más y más de eso el tiempo fue testigo en diciembre no se llora esta vez en excepción del educación fantase cantaré para todo el año para distrazar mi hábito y hacer menos mi dolor tanto que esperé diciembre y mira como me llegó Cantaré pan todo el año Porque no traves muchachos Porque mientras que me voy No me voy nada Bonita La distancia fue buena para entender Lo que tú hiciste conmigo Sin quererte y olvidando más Y más De eso el tiempo fue testigo En diciembre no se lloran Esta vez en excepción Cantaré pan todo el año Para disfrazar mi llanto Y hacer menos mi dolor Tanto que esperé diciembre Mira como me llegó Cantaré pan todo el año Porque no traves muchachos Tanto que mientras que me voy No traves muchachos En diciembre no se chilla ¿Qué es del güero Leyva? ¿Cómo estás güero Leyva? No se llora 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 Gracias por ver el video. 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 Si olvidaste. Y no sabes... ¿Qué decir... Veo en tus... Ojos... ¿Qué decir... Ojos... 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 Ojos...